Vamos Damián, tenés acá un poquito de papelito Acercate mucho, acercate Damián, tenés acá un poquito Damián, tenés acá un poquito Un finito Ya con el chaleco voy bien Damián, tenés acá un poquito ¡Papá! 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 Sí, 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 guau, guau. Toque, toque. Toque. Ay, 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 ay. ¡Nada, ron, la ulti! ¡Eh! ¡Nada, ron, la ulti! ¡Metete! ¡A va, fe, fe! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué es lo que pasa, ¿verdad? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, bueno, eh, venga! Ah, bueno, mi amor. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Vamos! Veo Alacha Más rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, juez! ¡Vamos! 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 ¡Cache! ¡Cache! ¡Dale, dale ahí! ¡A la consalu! ¡A la consalu! ¡Vamos a unir! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Anti! ¡Anti! ¡Abrí, abrí! ¡Mucho, mucho! ¡A la mía, la mía! ¡A la mía! ¡Pasta! ¡Tranquilo! ¡Vamos, dale! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va a hacer amarilla eso? ¡Vamos! ¿Qué nicht? Cieres laughter ¿Vamos. ¿Los pedestrianes noisantes? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Para el otro lado. ¡Jedi juega, eso! ¡Papá, cálculo! ¡Rápido, para allá! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acompañá, Santi! ¡Vale, Alelu! ¡Vale, Alelu! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Parado! ¡Parao, parado! ¡Firé! ¡Ven! ¡Mir! ¡Nos miremos! ¡Sí! ¡Digare! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!